Hola, mi nombre es Karen Covalín, soy médico veterinario y hoy vamos a hablar sobre actividad mental para nuestros perritos. Esta es muy importante, es darles algo que hacer para que no se aburran. Los perros normalmente buscan algo que hacer, buscan un trabajo, un problema que resolver y si nosotros no le damos nada, ellos las van a buscar, como hacer hoyos en el jardín, destruir muebles o diferentes conductas no deseadas, incluso molestarse entre ellos. Para nosotros prevenir esto, lo que podemos hacer es utilizar juguetes que se puedan rellenar con comida para que ellos tengan que usar su cerebro para cómo resolver el problema, cómo sacar la comida de adentro del juguete. Son buenísimos, son una maravilla. Los venden estos en tienda de mascotas, pero también los podemos hacer nosotros. Existen muchísimos tutoriales en internet, yo también los hago con ellos. En mis redes sociales pueden encontrar algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, agarro una caja de cartón con bolitas de papel adentro, les escondo premios para que ellos las tengan que buscar. Esto a veces los cansa mucho más que un paseo. Súper importante, especialmente cuando estamos con perros, con razas de trabajo como son ellos. Así evitamos diferentes conductas no deseadas, disminuimos niveles de estrés, se entretienen en algo, no se aburren. Esto se los podemos dejar cuando se quedan solos, pero no únicamente cuando se queden solos para que no los asocien con nuestra ausencia. Los favoritos de aquí, de mis perros, que están, él es Luca, ella es Maya. Los favoritos tengo yo un tapete con diferentes telas, y entre la tela les escondo premios para que ellos usen su olfato para buscar los premios entre la tela. La actividad mental aprovecha todos los sentidos de nuestros perros y evita conductas no deseadas. Muchas gracias, mi nombre es Karen Covalín, soy médico veterina y especialista en comportamiento animal. Hasta la próxima.